Y nos vamos a quedar, ya es muy noche, además, si te denuncie que vas de la guardia y te van a regañar Hazte para allá, no quiero verte Pero sin que te caigas, Minza Pues es que es tarde, hermanos, además está de bancada y aparte tú Te ves bonita cuando te lo... ¿Qué dijiste? Nada Ya llevamos muchos días aquí y ella no llega ¿Ya ves? ¡Sí se la llevaron! ¡No se te ocurra decirlo ni pensarlo! ¡Más! ¡Silencio! 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 ¡Hállate! Lo invitó por segunda ocasión Pero el niño tampoco contestó Notó tristeza en su mirada Por eso decidió no darse por vencido E invitarlo una última vez ¡No me gustan los payasos! Las palabras vinieron a tocar fibras sensibles Justo en sus más de 30 años de trayectoria Vino a destapar la eterna lucha entre lo que es ser un mimo y que es ser un payaso ¿De veras quieres saber en dónde está tu mamá? ¿De veras quieres saber en dónde está tu mamá? Y noies Oye ¿Qué? No se oye en nada Ya, mejor Los grillos ¿Los escuchas ahora? Te están hablando No es cierto ¿No les entiendes? Te están contando un secreto Dicen Los demás se trasladan a la pequeña esplanada Que cuando despiertes yo ya estaré aquí